El Gobernador del Estado, licenciado Mariano González, desde el inicio de su administración dejó en claro que para abatir las desigualdades sociales y poder transitar hacia mejores condiciones de vida para todos, es indispensable elevar la calidad de la educación y fortalecer la oferta de caderas enfocadas a la técnica para mejorar los índices de competitividad en la entidad. A través de la Secretaría de Educación Pública del Estado se hace entrega de 70 computadoras de alta tecnología en el afán de contribuir a elevar más sus conocimientos, su desempeño, su acervo cultural, pero sobre todo su creatividad. Pero no solo eso, la inversión del Gobierno Federal y Estatal en este año para el plantel de Acalco en Equipamiento y Tecnología es de cerca de un millón y medio de pesos, que se suba a los recursos procedentes del Programa para la Infraestructura de la Educación Media Superior, los de las oficinas nacionales con ALEP y los del propio plantel. En total son más de 4 millones invertidos para el beneficio directo de cerca de 700 alumnos que tiene este plantel. Los jóvenes estudiantes de CONALEP nos sentimos respaldados y estamos muy contentos por estrenar nuevas computadoras, las que teníamos cuentan con más de 10 años de antigüedad y lejos de cumplir con las características técnicas idóneas, ya son de una generación lentil, por lo anetalgado y dignas del museo. ¡Gracias!